Para Clara Herrera, Emelique de 46 años, una humilde madre de familia, la vida ya no será la misma, esto debido a que se encuentra postrada sin poder caminar, porque presuntamente los médicos del hospital regional habrían cometido presunta negligencia tras amputarle la pierna derecha. Los dedos, Omar, porque estaban haciendo limpieza, los tres dedos gordos, se veían el gordo, el chiquito y el otro, se veía morado, y me dijeron que no, que eran los dedos, era limpieza quirúrgica, y así nos han tenido casi los 15 días con limpieza quirúrgica, limpieza Y debido a la demora, ¿qué es lo que ha pasado? Ya demasiado avanzado, tenía que cortarlo porque iba a avanzar demasiado, más arriba de las rodillas, porque no tenían ya que iba hacer limpieza quirúrgica, limpieza quirúrgica. Nosotros también estábamos creídos que iban a hacer limpieza, y después el traumatólogo nos dijo, no, que esa amputación. Según relató su hija María Isabel Ipanaque Herrera, hace varias semanas su madre necesitaba ser operada de emergencia de los dedos del pie porque padecía de gangrena, y pese a ello la presunta demora en la operación habría ocasionado que la enfermedad avanza y su progenitora perdiera esa parte del cuerpo. Bueno, que no querían atenderlo rápido, porque uno decía, bueno, para que el director nos atienda, demoró como dos horas para que nos atienda. No lo atendían bien, porque si no estaba la persona que estaba ahí, no le ponían la medicina, no tenían que estar ellos movilizando. Y además también nos dijeron que mandaban referencias, que para el traumatólogo no lo mandaban. Tomás tenía del día 13, tuvo una nomás, y al final de cuentas no le daban al traumatólogo para que lo venga a ver a mi mamá. Y tuvimos que hacerle bulla al director, porque no querían hacerle la operación. Supuestamente hay un traumatólogo siempre de emergencia, pero ese traumatólogo no quería operar. Y al final de cuentas yo le dije al director, nos fuimos con mi hermana, mi esposo, nos fuimos a decirle que lo operaran, porque estaba mal, estaba oliendo y a su pie, estaba que se ponía morado. Y le dije al director, me dice, sí, te voy a mandar uno de emergencia. Y al final de cuentas me sale diciendo la enfermera, no, ya no vamos a operar porque no hay traumatólogo. Sumado a ello, la humilde madre de familia dijo que el personal médico de ese hospital no la habría atendido adecuadamente. Sí, llegaban al momento cuando el dolor de la pierna, a veces me daban los calafríos de cuando me curaban. Y a veces le decían que me pongan la medicina para el dolor, no lo ponían al instante. De ahí comenzaba a darme los calafríos, de los calafríos me daban una fiebre bien alta que llevaba 40 a 37. Porque ellos esperaban todavía que me diera fiebre para ponerme a poner la medicina. Yo no tenía fiebre, no podían, que el dolor ahí lo tuviera. Entonces, me ha dicho ahí que me doliera mi pie, todo. No me atendían, venían las enfermeras. Bueno, como eso es de la arteria de olilla de mis pies, se vaciaban, no me cambiaban sábanas. En vez, se molestaban, me ha dicho, las enfermeras para atender. Ante esta grave situación, la hija de Clara Herrera pidió a las autoridades apoyo para adquirir una silla de ruedas y así su madre pueda tener una mejor calidad de vida. Dicen que pueden ayudarnos con una silla de ruedas y algo más. Unas estrellitas para el gasto.